chicos por fin hemos llegado a este mirador donde podemos encontrar la estatua de la virgen del socavón que es enorme en serio es una altura bastante considerable y de este lado pues ya allá al fondo como estábamos haciendo hemos subido en teleférico la vista a la ciudad de oruro igual nos falta ir a ver de ese lado a ver qué tal se ve yo me estoy quedando asombrado simplemente con esta parte muy fácil igual como que para subir el teleférico te ayuda bastante igual te ayuda bastante así que ya lo saben vamos a ir ahora sí hacia ese otro lado para ir a verlo un poquito mejor en el mismo lugar donde está la estatua de la virgen del socavón más adelante podemos encontrar allá al fondo está la estatua aquí en este punto encontramos un ingreso bueno un letrero donde nos dice las cuatro plagas y en este punto podemos encontrar o sea como hemos visto allá en el casco del minero y aquí nos mencionan en los letreros plaga de la víbora y plaga del sapo y allá tenemos hormigas y un lagarto más al fondo allá que bastante interesante encontrar esto y muy buen punto para tomarse algunas fotos de fondo con la ciudad de oruro que está de este lado igual más arriba ya podemos encontrar un libro donde nos dan información sobre este lugar así que en un ratito voy a estar leyéndolo para decirles en un desumen pues un breve desumen de qué trata estas plagas aquí tenemos un libro donde nos informa de estas plagas podemos ver y si yo ya he podido comprender más o menos al leer este punto la virgen del socavón que tenemos aquí al fondo es conocido como la ñusta que defendió o sea la parte de Uru que hoy es la ciudad de Oruro pues de plagas que vinieron de este oeste vinieron así como que una víbora gigante un sapo el lagarto que votó desde su boca pues hormigas la ñusta fue quien defendió este tesitorio así que bueno ya conocemos un poquito más porque podemos encontrar estas plagas aquí en este punto y está muy interesante la verdad también hemos visto lo mismo lo que es en el casco del minero ahí cuando estábamos ingresando a Oruro si tiene bastante sentido chicos ahora sí ya estamos ingresando dentro del monumento de la virgen del socavón aquí tengo mi entradita está tres bolivianos para adultos un boliviano para menores y si no me equivoco 10 bolivianos para personas extranjeras o así podemos ver de entrada algunos murales así como pueden ver y algunos bueno esta parte que son pasillos y que se puede subir pero de esa parte pues vamos a ver qué tal está la vista pero yo me voy a animar hasta subir hasta el último punto en la primera planta no se ve tan tanto pero vamos a seguir subiendo a ver hasta qué punto podemos llegar chicos ya hemos llegado a este hasta segunda planta en donde sí podemos encontrar un lugar en donde nos pueden explicar un poquito de la historia de lo que es Oruro también algunas fotos antiguas miren de este lado aquí tenemos caretas también y bueno deben estar escuchando allá el fondo esta es como que el ambiente lo ponen una música de entrada folclórica de fondo se escucha lo que es la morenada se hace sentir o sea es como que en realidad así son las entradas folclóricas aquí en bolivia y está muy bonito y podemos ver fotografías con información aquí a su pie pero ya sabemos de dónde viene lo que es la música el sonido de fondo igual tiene vídeo aquí está la telena que podemos ver y nos muestra lo que son las entradas folclóricas bueno lo que un vídeo de la entrada folclórica del carnaval esperamos que para el siguiente año pues podamos venir a este lugar a sentir de carne propia lo que es el carnaval de Oruro en serio miren solo por el momento solo lo hemos visto por la televisión y esperemos que para el año pues se pueda y se logre ya hemos dado la vuelta y vamos a seguir subiendo lo que son las escaleras por ahí y aún podemos ver más información en serio en este punto ya hemos encontrado y hemos llegado a este sector igual como abajo igual nos indican por dónde podemos ir para para poder apreciar algunas fotos antiguas de la iglesia y pues vamos a ver llegando a otra planta y aquí podemos ver distintas máscaras de la diablada y en este punto ahorita me he dado cuenta que lo han roto miren hacia de esta parte así y se puede ver o sea miren lo han sacado el papelito que estaba aquí y se puede ver a qué altura más o menos estamos ahora sí vamos a seguir subiendo no sé cuántos pisos hemos subido pero aquí aún sigue continúa lo que son las escaleras así que vayamos subiendo por aquí bueno muchachos creo que hemos llegado al punto más alto donde se puede llegar porque o sea aún siguen las las gradas se puede subir pero está cerrado o sea miren la puerta que podemos ver aquí está con candado y pues allá podemos ver unas escaleras en forma de caracol que siguen subiendo pero está cerrado yo creo que ya no deben permitir que suba gente hasta lo más alto pero este es el último punto si es el quinto piso allá tenemos un letrero y ya simplemente podemos encontrar aquí algunos murales dentro de lo que es el monumento de la virgen de esta parte pues si podemos ver o sea miren aquí tenemos como ventanitas para poder observar afuera cómo se ve así que igual que abajo estábamos viendo igual algunas representaciones de la víbora de esta parte y miren que me he dado cuenta hay hormigas también no sé dónde estará el lagarto hay que está el lagarto miren ahorita que estoy explorando esta parte está el lagarto y tal como cuenta la historia pues del lagarto salen las hormigas así como lo muestra todo pero todo pintado tal y cual como lo cuentan de este último punto pues la plaga del sapo aquí tenemos ahora sí ya desde este punto pues ya vamos a nuevamente a volver a bajar ya hemos podido conocer por fin lo que es al interior del monumento de la virgen del socavón y también podemos encontrar el mural de un cóndor de este punto así que yo les dejo con las imágenes de apoyo a estas impresionantes imágenes que podemos ver ya vamos a ir de bajada vengan a visitar es un muy buen punto para poder conocer un poquito más a más datos informativos y ver una vista también igual de cómo se ve o sea desde el punto más alto bueno hasta donde hemos podido llegar al quinto piso como ya les estaba diciendo nos vamos a estar despidiendo de este lugar y guau que qué bonito pero qué hermoso mirador muchachos ahora nos hemos venido a comer un ratito aquí al mercado campero charquecán de Oruro y podemos encontrar a dos precios que nos dieron a 12 bolivianos y a 15 bueno nosotros nos hemos pedido el de 15 bolivianos y pues vamos a esperar a que nos traigan el plato y ya nos han traído aquí el plato de charquecán y pues así lo sirven aquí tenemos el charque que es de llama tenemos mote está igual viene con dos huevos duros aquí lo pueden notar y bueno ahora sí ya vamos a probar así de entrada e igual nos desinfectan lo que son las manos vamos a dar la primera probada a mí siempre como que se me antoja pero por allá en la paz casi no no vemos mucho que sirvan el charquecán aquí en Oruro nos han recomendado a que podamos venir al mercado campero a probar los charquecán este si podemos encontrar en serio bastantes es como que te jalan igualito en el mercado lanza así como que te llaman las caseritas te dicen entrada o sea te vienen a jalar directamente y nosotros entramos a este que estamos aquí y bueno ahora sí ya les he mostrado cómo sirven aquí el charquecán bueno chicos después de haber ido a comer al mercado campero estamos lleno nuevamente a la plaza 10 de febrero para por fin ya culminar este vídeo que hemos hecho porque ya de ahí ya nos vamos a ir porque ya no ya no nos va a alcanzar el tiempo así que vamos a estar yendo ahí un ratito a grabar y de ahí ya acabamos el vídeo de hoy nos hemos venido a sentarnos un ratito en la plaza 10 de febrero aquí en la ciudad de Oruro después de haber hecho una caminata hemos ido directamente así caminando al mercado campero a almorzar charquecán y bueno ya vamos a acabar el vídeo de hoy vamos a descansar el sol ya salió nuevamente el sol se estaba nublando eso sí tenía mucho de que podía llover pero no dar una vuelta a lo que es la plaza y acabar con el vídeo de hoy en este punto de la plaza 10 de febrero vamos a acabar el vídeo de hoy nos estábamos sacando algunas fotos aquí en este punto que se ve muy bonito en serio sale con la bandera rojo amarillo y verde solo hemos venido un día a Oruro y de vuelta pero esperamos que muy pronto pues volvamos ya nos hemos venido a esta parte hemos cruzado había muchos ruidos de algunos pesitos que estaban ladrando por ahí y vamos a dejar el vídeo de hoy hasta esta parte ya saben como siempre denle like suscríbanse al canal para ver más contenido como este conmigo nos vamos a ver en el siguiente vídeo como siempre cuídense pásenla bien chau chau bueno ya saben mira su tiempo hemos ido solamente un día hemos regresado nuevamente no hemos partido desde aquí pero hemos regresado aquí porque nosotros ya yo vivo en la ciudad de la paz y pues me quedaría quedaría muy lejos llegar directamente a la ciudad del alto así que no no voy a arriesgar para hacer eso así que llegamos